Y tú tienes dos caras, tú sabes que sí, esta es la historia de un amor clandestino Y sé que tú la quieres, tanto como yo, pero ¿qué voy a hacer? Si tú eres mi amigo y no pretendo disolver nuestra amistad por esa mujer Amigo, yo no entiendo como esto sucedió, pero esa mujer a los dos nos engañó Aunque me mata, deseo por su amor, no de nadie que me besa la pasión Porque ella jugó con los dos, porque ella jugó con los dos No lloremos por ella, no, no lloremos por ella, no Aunque su amor sea tan lindo, inmenso y divino, jugó con los dos No lloremos por ella, no, no lloremos por ella, no La sacaré de mi mente, sigamos por siempre, siendo amigos, tú y yo Y sé que tú la quieres, tanto como yo, pero ¿qué voy a hacer? Si tú eres mi amigo y no pretendo disolver nuestra amistad por esa mujer Pero entiendo como esto sucedió, pero esa mujer a los dos nos engañó Aunque me mata, deseo por su amor, no de nadie que me besa la pasión Porque ella jugó con los dos, porque ella jugó con los dos No lloremos por ella, no, no lloremos por ella, no Aunque su amor sea tan lindo, inmenso y divino, jugó con los dos No lloremos por ella, no, no lloremos por ella, no La sacaré de mi mente, sigamos por siempre, siendo amigos, tú y yo Pues no lloremos por ella, no, 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 no Esa mujer tenía dos caras y como tres amigos ¡Qué corazón, corazoncito mío! ¡Compadre, se lo dije! Tenía dos caras ¡Muy buenos días, amigos! ¡Seddy Miro, dando la bienvenida al show de las 12! ¡Ahora comenzamos a las 11! ¡Y yo y la música es de dos caras! ¡Fuerte aplauso para Dan Coro! ¡Obeda, agrupación! ¡Dos caras, se ha sido el marco!